No vas a creer Se me olvidó la calle donde vives ¿Puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre? No puede ser que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios se terminó mi amarga pesadilla Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor Ya se olvidó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo en la barca del olvido ¿Puedes creer? Se me olvidó Tu nombre y tu apellido Esa es mija Las otras son entrenadas por Angélica Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír Sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor Ya se olvidó tu amor Ya recobré la calma Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo en la barca del olvido Pues que se me olvidó Se me olvidó Tu nombre y tu apellido